Un desplazamiento de un metro cuarenta centímetros de tierra se registró este martes en la comunidad de Valladolid, en Osguido de Desamparados. El fenómeno es estudiado muy de cerca por la Comisión Nacional de Emergencias, debido a que en los días anteriores se dio la movilización de veinticuatro familias. Realmente se corrobora una caída vertical del terreno de más o menos un metro cuarenta. A lo largo de toda la corona se está bien muy definida, en donde las casas desde sus principios, conjuntamente con el Ministerio de Salud, Municipalidad y Comisión Municipal de Emergencias, se estableció cuál era la zona crítica, la zona roja, de hecho que en esto hemos estado muy bien delimitados. La zona de alta vulnerabilidad también se identificó cuáles eran las casas que podrían permanecer. La semana pasada se sacaron estas familias que estaban en zona naranja. La Comisión Nacional de Emergencias y el Comité Municipal de Emergencias continuarán con una vigilancia constante del deslizamiento y de las viviendas en la zona para mantener informadas a las familias y garantizar su seguridad.